Dios está aquí, aleluya ¿Cuánto tiene Lucas 11, 14? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo No, no, dígese amén con gusto Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Estaba Jesús echando fuera a un demonio Que era mudo Y aconteció que salido el demonio El mudo habló y la gente se maravilló Pero algunos de ellos decían Por Bezebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios Otros para atentarle, le pedían señal del cielo Mas él reconociendo los pensamientos de ellos Le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado Y una casa dividida contra sí misma cae Y si también Satanás está dividido contra sí mismo ¿Cómo permanece su reino? Ya que decís que por Bezebú yo echo fuera demonio Pues si yo echo fuera los demonios por medio de Bezebú Vuestros hijos, ¿por quién los echan? Y por tanto, ellos serán vuestros jueces Me gusta esto Mas si por el dedo de Dios Echo yo fuera los demonios Ciertamente el reino de Dios ha llegado a nosotros Diga, el reino de Dios ha llegado a nosotros Aleluya Voy a repetirlo Mas si por el dedo de Dios Yo echo fuera los demonios Ciertamente el reino de Dios ha llegado Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio En paz está lo que posee Pero cuando viene otro más fuerte que él Y le vence Le quita todas sus armas En que él confiaba Y reparte el botín El que no es conmigo es contra mí Y el que es conmigo No recoge Desparrama Levante su mano ahí Padre amado, Dios soberano, gracias Yo sé que tu palabra Aleluya Van a producir fruto al ciento por uno Aleluya Yo sé, aleluya Que va a ser depositada en buena tierra Dios mío Yo te pido, Dios mío Para, aleluya Que dé fruto a su tiempo Y su hoja no caiga Dios mío Y todo demonio Toda enviación satánica Toda metresa Que haya sido enviada Para entorpecer Lo que continuará sucediendo En esta mañana Lo declaramos inoperante En este lugar Y como desde anoche Aleluya Se ha establecido el gobierno Y la autoridad de Dios En este lugar Aleluya En el nombre de Jesús Mientras esté predicando Aleluya Vas a recibir milagros de Dios Aleluya Mientras esté predicando Vas a recibir palabra de Dios Aleluya No porque yo esté aquí Sino porque Dios llegó primero Que yo llegara Aleluya Y en el nombre de Jesús Yo declaro sobre tu corazón Declaro sobre tu mente Sabiduría Inteligencia Discernimiento Para poder Aleluya Entender Para poder comprender Analizar Y poner en práctica Cada palabra Que se hable En este lugar Padre gracias Porque no soy yo Sino que eres tú Y por ende Si eres tú Toda gloria Va dirigida Hacia ti Gracias Espíritu Santo Pueden sentarse Los que están de pie Dígale al hermano Que está a su lado El cielo gobierna Dígaselo serio El cielo gobierna Bendigo a cada pastor Cada líder Que se encuentra En este lugar El tema Que se ha tomado Para esta convención Es El cielo gobierna Es un tema Un poco Un poco difícil Y a la vez fácil De predicar Ya que Hablar del gobierno De Dios O el gobierno del cielo Como se ha utilizado La palabra cielo Para dar alusión A Dios Aleluya El cielo gobierna Es una frase Muy importante Que se ha estado Utilizando En los últimos tiempos Lo más bueno De esto Es que yo he escuchado Personas hablar Y decir Dios me gobierna El cielo gobierna Mi vida El cielo gobierna Mi casa El cielo gobierna Mi iglesia Y lo dicen De palabras Gloria al Señor Pero a la hora Aleluya De ver sus hechos De ver su conducta No es tan evidente De que el cielo Lo está gobernando Gloria al Señor Lo bueno de todo esto Aleluya Es que mientras Tú estás proclamando Con tu boca Que el cielo gobierna Dios conoce Si verdaderamente En tu corazón El cielo está gobernando Aleluya Porque en realidad Yo puedo exclamar Con mi boca En gran voz El cielo me gobierna Pero cuando yo estoy solo Cuando estoy tranquilo Cuando nadie me está grabando Cuando no hay fotos Cuando no hay cámaras Cuando no hay redes sociales Realmente es que yo manifiesto Si en realidad El cielo me gobierna Gloria al Señor Y el gran problema Que tienen muchas personas En esta temporada Es que han exclamado tanto Que les sirven a Dios Pero sus hechos Dicen lo contrario Aleluya Han exclamado tanto Que el cielo gobierna Pero el gobierno de Dios En realidad Aleluya Ellos no son hijos Son inmigrantes Gloria al Señor En su gobierno Y por ende Gloria al Señor Dios quiere que tú Dejes de ser un inmigrante Y te conviertas En un hijo Aleluya Constituido para su reino Gloria al Señor Lo que me encanta De gobierno Es que la palabra Gobierno Se traduce En el griego Como capitán De un bote Como capitán Marinero De un bote Un gobierno Aleluya Es un capitán De un bote Y cuando yo hablo Del término bote Me refiero a una barca Me refiero Gloria al Señor A una embarcación Aleluya Y cuando hablo De capitán Una palabra clave Del capitán Gloria al Señor Es que el capitán Tiene toda una tripulación Y si están en el mal A la deriva El capitán Da una orden Eleven velas Aleluya Y prendan el motor Pero si la tripulación No obedece A la orden del capitán Se quedarán varados En el mar Y el gran problema Gloria al Señor De la gente En este tiempo Es que Dios Le está diciendo Eleven velas Prendan el motor Pero no están Aleluya No están obedeciendo Bendito sea Dios Y yo sé que hay ministerios Que hace tiempo Que Dios le dijo Aleluya Es tiempo de avanzar Pero están Aleluya Callados Sentados Aleluya Hay ministerios Que hace tiempo Que Dios le dijo Es tiempo de avanzar Pero están detenidos Dios te dice El cielo te va a comenzar A gobernar Y la área Gloria al Señor Que tú tenías detenida El capitán De tu barca Comenzará A movilizar Las áreas Que estaban detenidas Oh gloria a Dios Aleluya No se detenga Su adoración Aleluya Existen Varios tipos De gobierno Existe el gobierno Teocrático Existe el gobierno Ditactorial Existe una monarquía Existe una democracia Esos son tipos De gobierno Pero lo que me gusta De esto Es que el gobierno De Dios No es teocrático El gobierno De Dios No es democrático Y usted dirá ¿Por qué no es democrático? Porque la democracia Es Aleluya Que un presidente Le de voz al pueblo Y que elija voto Para elegir a alguien Y si Dios Fuera democrático Y Dios pidiera voto Para elegirte Nadie te elegiría a ti Ay Dios mío Oh Dios mío Oh Dios Si Dios Fuera un presidente Aleluya Un gobernador democrático Él le pidiera votos A la gente Podemos seleccionarlo Y la gente iba a decir No porque él falla Ay, 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 ay Aleluya A la hora de votar Le iban a decir No porque él pecó En el 2013 No puede ser elegido Aleluya Le van a decir No porque él falló Él tiene defectos Te digo algo Aleluya Si Dios Te hubiese seleccionado Por los Aleluya Por los votos de la gente Nunca tú ibas a ganar Pero es por su gracia Y por su misericordia Por ende El gobierno de Dios No es democrático Teocrático Distactorial Ni monárquico El gobierno de Dios Es cristocrático Que significa Cristo en el poder Él dice Y nosotros obedecemos Él habla Y nosotros seguimos Y aunque no le guste A la gente Va a tener que asimilarlo Porque él Su soberanía Él puede más Que nosotros Porque Dios Te selecciona No por como tú Te ves ahora Porque si Dios Te seleccionara Por como tú Te ves hoy Él no te hubiese elegido Si el apóstol Pablo Fuera seleccionado Cuando fue Aleluya Fue Saulo Por como la conducta Que llevaba No iba a ser seleccionado Si Pedro Lo hubiesen seleccionado Como el que pescaba El que tenía mala conducta Dios no lo iba a seleccionar Por ende Cuando Dios te llamó Él no te llamó No mirando tu presente Si no mirando lo que tú Ibas a hacer Aleluya Si fuera así Gloria al Señor Ninguno de nosotros Vamos a calificar Ninguno de nosotros Lo iban a elegir Ninguno de nosotros Lo íbamos Aleluya A seleccionar Pero te digo algo Mientras los hombres Están mirando Tu propósito Con mediocridad Ya Dios Designó Que tu propósito Es un propósito De excelencia Mientras la gente Está viendo derrota En el presente Dios está viendo Victoria en el futuro Mientras la gente Está viendo Enfermedad En el presente Dios está viendo Sanidad En el futuro Mientras la gente Está viendo Cosas malas En tu vida Diciendo No pero es que Él no puede Es que Él no lo va a lograr Te tengo buenas noticias Cuando el gobierno De Dios Se manifieste en tu vida Dios va a permitir Aleluya De que gente te acuse Porque si la gente No te acusa Para que entonces Dios te seleccionó Aleluya Te digo algo Cuando te llamen Te van a tener Que acusar Te van a levantar Falso testimonio Te van a decir Tú no lo puedes hacer Y eso tiene que Acontecer Porque si eso No acontece No fue Dios Que te llamó Si eso no pasa No fue Dios Que te llamó La señal De que Dios Te haya llamado Es que la crítica Se van a levantar Ay, 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 ay Y te digo algo Hay gente Que todavía Dios no lo ha llevado Porque todavía Hay dedos Que faltan Por acusarle Ay, 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 ay Hay gente Que faltan Por acusarte todavía Porque hay gente Muy orgulloso Que ellos te acusan Pero Dios permite De que ellos te acusen Para cuando te vean Ay, ay, ay El producto terminado Oh, gloria al Señor Vengo a hablar Vengo a hablar con jóvenes Que le pusieron etiqueta Y le dijeron Es el más pecador Es el que más falla Ese está descalificado Pero lo que me encanta De Dios Es que Dios se encarga De agarrar A los descalificarlo Aleluya A los descalificados Agarrar y calificarlo Él es capaz De agarrar a un David Que nadie lo conoce Y meterlo al reinado Por eso cuando yo veo A un Esther Huérfara En tierra extranjera Y Dios la pone como rey Algo me dice Yo he cuidado Con descalificar a alguien Ay, 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 ay Hay alguien que está aquí todavía Cuidado con descalificar a alguien Porque posiblemente Al que tú descalifique hoy Mañana lo llame Para que ore por ti Están aquí Me están siguiendo Algo que me gusta Del gobierno De Dios Es que cuando Dios Te comienza a gobernar Él va a romper Cosas a las que tú Estabas acostumbrado A llevar Dios no te va a gobernar Dependiendo de tus principios Dios te va a gobernar De los principios De Él A los tuyos Lo que pasa es Que hemos tratado De combinar Los principios De Dios Con los principios Nuestros Y ahí nacen Los dogmas Y las doctrinas Que no Aleluya Son impuestas Por Dios Y por ende Pensamos De que Dios Se está gobernando Y por eso no hay crecimiento Dios mío Y donde no hay crecimiento Es señal De que quien está Gobernando el hombre Porque donde hay crecimiento Es Dios Que está gobernando Pero donde no hay crecimiento Donde un ministerio Tiene 30 años Frenado En el mismo lugar Aparentemente Esperando el tiempo De Dios Y Dios Esperando el tiempo De ellos Aleluya Es difícil uno ver Lo que pasa es Que Dios Lo primero que va a sacar Son tus limitaciones Cuando el saque Tus limitaciones Aleluya Tú vas a empezar A mirar el mundo De otra manera El mundo Lo comenzarás A mirar De otra forma Cuando el saque Tus limitaciones Tú vas a entender De que una iglesia De 500 miembros No es un límite De que una iglesia De 600 miembros No es un límite Lo que pasa es Que no hemos rodeado En un entorno De mediocridad Y como el entorno De mediocridad Te pone un límite Tú te limitas A lo que el entorno Te está poniendo Pero cuando el reino Te gobierna Tú entiendes De que no hay límite Aleluya Tú entiendes De que hay un nuevo nivel Para alcanzar De que hay un nuevo nivel Yo necesito Yo quería que estuvieran Muchos líderes aquí Aleluya Porque yo necesitaba Dar esta palabra A alguien Aleluya Te digo algo Quieres ministerios En tu iglesia Quieren grande Grande ministerio Grande dones Grande llamado Debes invertir En lo que necesitas El gran problema Es que hay personas Que quieren grande ministerio En sus iglesias Pero no quieren Aleluya 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 Invertir en el ministerio Que está creciendo El gran problema Gloria al Señor Es que hay personas Que quieren de que se levanten Ministerios grandes Pero un ministerio grande No se levanta grande Empieza pequeño Por ende cuando está pequeño Vamos a apoyarlo Gloria a Dios Cuando está pequeño Vamos a apoyarlo Gloria a Dios Ahí Rompe las limitaciones Cuando el rompa las limitaciones La gente te va a comenzar a mirar Desde otra perspectiva Y comenzar a juzgar Tu propósito Dependiendo de su mentalidad Cuando la gente vea Tu propósito Que está siendo gobernado Por Dios Ellos van a mirar Tu propósito Dependiendo de la capacidad Que ellos tengan Y te voy a explicar Por qué Esto yo lo mencionaba En una iglesia Y era que yo me tiré Una foto Con un iPhone X La foto se veía nítida Y yo le dije Mándamela a mi teléfono Cuando me la mandó A mi teléfono La foto perdió calidad Cuando la mandó Yo la mando Al teléfono de mi madre Porque yo siento Que Dios me quiere hablar Con eso Y cuando la mando Al teléfono de mi madre La foto se ve Con menos calidad Le digo Bueno Dios Como que está hablando Algo aquí Le digo Déjame mandarle Al de mi hermanita Para ver si el problema Es la foto o el celular Cuando la mando Al de mi hermanita Veo que la foto Ni se ve casi Y yo decía Wow Pero es la misma foto En diferentes teléfono En diferentes teléfonos Y el Señor Y el Señor me decía La gente va a mirar Tu propósito No Aleluya Que tu propósito Sea pequeño Sino de la capacidad Que ellos tengan Para apreciar tu propósito Ay 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 Si la gente te dice Que no sirve Posiblemente Su capacidad De no servir Sea esa Oh Dios Oh Dios Hay alguien Que está aquí Gloria al Señor Si la gente dice No vas a crecer Es porque posiblemente Su capacidad Sea de no crecer También Ay Dios Mío Ay 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 Era la misma foto En diferentes teléfonos Tu propósito Está en la mentalidad De la gente Pero en diferentes mentalidades Una en mentalidad Esclava Otra en Aleluya En mentalidad mediocre Otro En mentalidad de éxito Pero te digo algo En la mentalidad Que debe estar adecuada El propósito Es en la tuya Porque nadie va a creer Más que tú En lo que Dios Ha depositado en ti Nadie va a creer Más que tú En lo que Dios Ha depositado en ti El error de muchos Es que quieren escuchar El comentario De tu propósito En la boca de otro Cuando el comentario De tu propósito Debe estar en tu boca Lo que hablan Son parte del público Aleluya Pero lo que están Conmigo jugando el juego Son lo que saben Lo que se vive Cuando uno tiene Un propósito de Dios Mirarán tu propósito Dependiendo de su mentalidad Cuando Dios Te da un propósito Debes cambiar La mentalidad Dígale a alguien Es tiempo de renovarte Dígaselo serio Es tiempo de renovarte La Biblia registra Que David mató a Goliat Con una onda Nunca más Se volvió a registrar De que David mató A otro enemigo Con una onda también El gran problema Es que nosotros Tenemos 300 años Peleando con la misma arma Por ende Pensamos Que los gigantes Que derribamos En el principio Con una arma Vamos a derribar Los gigantes de ahora Con la misma arma Te digo algo Aleluya Si los demonios En el infierno Y Dios Lo voy a decir Si los demonios Si el infierno Te manda un demonio De un rango Y tu lo venciste Te va a mandar Otro demonio De otro rango Pero tú todavía Tienes la misma arma Ay Dios mío Hay derrotas Que tú tienes Es porque tienes Todavía la misma arma Dios te dice Debes renovarte Ay 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 Sansón mató A 50 mil Con una quijada de burro Más nunca se registra Que Sansón Volvió a matar Con una quijada de burro Lo que pasa Con la gente De ahora Es que están Enfrentando Los demonios Del 1800 Aleluya Con la misma arma De ellos Dios te dice La gloria de ellos Fue buena La gloria pasada Fue buena Pero necesitas Renovarte Ay 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 Dios nunca Te va a renovar En público Dios tiene que Meterte en el secreto Y la gente No quiere cambiar Las armas Porque las armas No se cambian En el culto Hablando en lengua Se cambian en el secreto Sometiendo mi carne Cuando el águila Va a ser renovada Ella se mete En el nido Más alto Y allá no hay Un documental De Discovery Channel Diciendo Aquí está La evolución Del águila No Lo que pasa es Que mientras Dios No está renovando Nosotros estamos En las redes sociales Diciendo Aquí estoy En la renovación Te digo algo Aleluya Las renovaciones En el secreto Quienes publican Su intimidad Con Dios No tienen identidad Porque tienen que Mostrarle al público Lo que Dios Está haciendo En el secreto Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Alguien puede adorar A Dios ahí Alguien puede adorar A Dios ahí Peleando Con los mismos Enemigos Con los ataques Del enemigo Teniendo la misma Arma Lo voy a decir Esto es Esto yo lo mencioné Pero yo necesito Repetirlo Porque estamos Hablando de mentalidad ¿Sabes algo? Yo tengo unos vecinos Que ellos nacieron En pobreza Que ellos tenían Aleluya Tenían una tinaja En ese tiempo El año pasado Una tinaja Ellos tenían Lavaban en batea ¿Qué se llama? Aquí Así Ellos no tenían Cama Ellos dormían En el suelo Ellos no tenían Estufa Tenían un anafe Y llegó un momento Que la vida Le cambió Aleluya Y ya no tenían Anafe Sino que tenían Una estufa De horno Aleluya De cuatro hornillas Ellos no tenían Tinaja Sino que compraron Una nevera Ellos no tenían Ya que dormir En el suelo Porque compraron Una cama Aleluya Y yo voy a la casa De ellos Y yo sé Que ellos estaban En una mala condición Pero la condición Le cambió Y compraron Todos los electrodomésticos Que ellos necesitaban Pero cuando veo Le digo Dame agua No van a buscar El agua En la nevera Sino que van A la tinaja Cuando entro Tienen al niño Acostado En el suelo Habiendo una cama Ay Dios mío Están cocinando Y habiendo Una estufa nueva Y con gas Están cocinando En el fogón Y Dios me decía Hay gente Que por más que yo Quiera bendecirlo Ellos se acostumbraron A estar Bajo maldición Ay Dios mío Oh gloria al Señor Y Dios no puede Bendecir tu vida Mientras tu mente Este esclava Ay Dios amado Hay gente Que ha desarrollado Un apego A tantas cosas Que le pesan Y Dios te dice Despojate De lo que no te deja Avanzar Para que puedas Proseguir Antes de Dios Bendecir tu entorno Primeramente Tienes que bendecir Tu mente Porque si Dios No renueva Tu mente La bendición Que tienes Te acostumbraste Tanto a lo viejo Que no sabes El sabor De lo nuevo Por ende Gloria al Señor Dios tiene primero Que trabajar tu mente En el secreto Y decirte No mediocridad No mentira No envidia No hipocresía Necesito cambiarte Necesito transformarte Aleluya Necesito prepararte Para lo que viene Lo que pasa es Gloria al Señor Y me apena mucho Es que tenemos jóvenes Que quieren ministerios grandes Pero no quieren buscar A Dios en el secreto Y Dios te dice Si quieren ministerios grandes Necesita Que Dios te procese En el secreto El sistema Que se ha puesto En este tiempo Es que ministerios Cámara Afiche Fama Pero te digo algo Antes de Dios Llevarte a las naciones Antes de Dios Posicionarte En grandes escenarios Predícame con humildad En la marquesina En los retiros De la nueva En los martes Predícame Aleluya En lo oculto Aleluya Tranquilo Normal Lo que pasa es Que la desesperación Te empuja a hacer cosas Fuera de la voluntad de Dios Y por eso Los fracasos Y las frustraciones ministeriales Porque tenemos gente Que se fueron Antes de este tiempo Y aleluya Y frustraron En el ministerio Porque no estaban Aleluya En el tiempo Correcto Ni en la dirección Correcta Para llegar Donde Dios Le dijo Que llegara Alguien le dice Le dice a su hermano Te van a cambiar Las armas Pero dígaselo Te van a cambiar Las armas Aleluya Hay gente aquí Que ha tenido derrote Por tener las mismas Armas en la mano Hay gente aquí Que ha fallado Por tener las mismas Armas en la mano El cielo El cielo El cielo que gobierna Te está diciendo Necesito que haya Un cambio Y te digo algo Para que no me malinterprete El yo cambiar No necesita No necesariamente Que muchas veces No hay crecimiento Porque lo que se renovaron Y el demonio Y el demonio Tenía tantos años Con ellos al lado Vino Jesús Y le dijo Demonio Sal fuera Y de una vez Dicieron Este echa a los demonios Por medio de Bezebú Sabes algo Cuando la gente No entiende algo No le pide a Dios Que se lo revele Sino que lo critica Ay Dios mío Cuando tú no entiendes algo Pídele a Dios Que te revele eso Pero no te pongas A cuestionar La voluntad de Dios En un hombre El error de mucha gente Que están catalogando A los otros Dependiendo de su molde El peor error Que puedes cometer Es encasillar Otra persona En tu propósito Porque el propósito De una persona Es diferente al tuyo Que lo tuyo Es diferente a lo mío Están aquí No me metas En tu molde Porque cuando tú Me metes en tu molde Tú me estás limitando Tú me estás diciendo Que Jesús Echó un demonio fuera Y la gente Comenzaron a decir Ciertamente Echa los demonios Por medio de Bencebú Hay jóvenes Que están aquí Que cuando se levanten Con un ministerio Nadie va a creer En ustedes Usted cree Pastor Paulino Que cuando usted Empezó a predicar A pastorear La gente Creyó en usted Hilda Usted cree que Creyeron en usted Nadie Huérfano De coro Nadie te decía Vamos a hacer esto Nadie Todo el mundo No creyó en ti Porque eso tiene que pasar De que no crean Eso tiene que pasar De que te abandone Eso tiene que pasar De que te dejen Eso tiene que pasar De que te vendan Tiene que pasar Aunque duela Tiene que pasar Porque para Dios Permitirte un crecimiento Muchas veces Tiene que sacarte De grupos Que no te aportan Al crecimiento Que Dios quiere llevarte Aleluya Entonces Dios Para hacerte crecer Muchas veces Tiene que sacarte De entorno A los cuales Tú estabas acostumbrado Y que la gente Te vea de lejos Y diga Ese varón Le doy tres meses Para que se descarre Ese varón inició Pero yo lo voy Aleluya Lo voy a ver Derrotado Ese varón No va para predicar No predica bien La gente se duerme Aleluya Esa sierva canta Pero a veces Se le sale en su gallo Esa danza Pero a veces se cae Ese toca Pero a veces mete un tono Aleluya Te digo algo Tiene que pasar Tiene que criticarte Tiene que humillarte Tiene que hacerte Pasar vergüenza Pero yo tengo una palabra Que si Dios permite De que la vergüenza Se haga pública Es porque la victoria También se hará pública Ay, 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 ay Te digo algo Algo mejor Aleluya Si Dios te permite pasar un proceso Sonríele a la vida Porque tú eres el próximo Que vas a ser usado por Él Aleluya Porque si Dios te está pasando por un proceso Es porque Él está procesando el producto Que va a lanzar a la calle No, no, no Yo sé que usted tiene hambre Pero ya no vamos Oh, gloria a Dios Alguien puede adorar a Dios ahí Alguien puede adorar a Dios ahí Lo primero que cuando tengas un propósito La gente No creerá en ti Aunque después crean Siempre Hay un grupo pequeño Que cree Pero muy pequeño Poquitos Que creen Que dicen Quizás Porque hay gente que te ve con el ojo profético Y dice Yo sé que la gente se duerme Yo sé que Él canta malo Yo sé que ya no da mucho Que Él no da mucho Yo sé que Él tiene problemas Pero Yo siento que Dios va a hacer algo grande con Él Dios siempre pone A veces Esas pequeñitas personas Al lado de uno Que cuando queremos abandonarlo todo Nos dicen Es un nuevo tiempo Para comenzar de nuevo Te digo algo Aunque a veces Tú te sientas solo Hay rodillas Que no han dejado de orar por ti Aunque a veces Tú pienses Que estás solo en el camino Dios permite De que tú te sientas solo Pero realmente Él no te ha dejado solo Porque aunque tú no lo creas Hay rodillas Que de madrugada Han orado Para que tú no mueras Hay rodillas Que han orado Para que tú no perezcas En el camino Lo primero que va a pasar Es que la gente no creerá en ti ¿Está? ¿La comida está? ¿La comida está? No, es para yo terminar Lo segundo que sucederá Es que Luego que la gente no cree en ti Está la tres Luego que la gente no cree en ti Esa es una etapa Que tú vas a sobrellevar De pasarle por encima Los falsos comentarios Esa es una etapa De que tú pasas Porque esto es por etapa Una etapa de crítica Tú la superas Y eso no te No te turba Luego viene la segunda etapa El diablo no se quedará El diablo no se quedará tranquilo Cuando en el mundo espiritual Te otorgan un propósito Y tú estás caminando en el propósito Tú estás caminando Como que si nada está pasando en la tierra Y en el mundo espiritual Hay una lucha Aleluya Terrible Por tu cabeza Porque lo que pasa es Que si viéramos el mundo espiritual Cuando hay un accidente en la calle Vienen ambulancia Policía Vienen aleluya Todo el mundo Los agentes de tránsito Pero en el mundo espiritual Cuando nos van a atacar Hay lucha entre ángeles Demonios Potestades de la tiriebla Y tú estás tranquilo Como que si nada está pasando El diablo no se quedará tranquilo Ante el propósito Que Dios depositó en ti Y va a comenzar a usar A personas Y a cosas Para tratar de distraerte Porque cuando Satanás No pueda detenerte Él te va a comenzar a distraer Una distracción es el teléfono De los jóvenes de este tiempo Pasan más tiempo con un teléfono Que en la presencia de Dios Entonces Satanás sabe Que no te puede matar Pero te envía Una data ilimitada Que puede distraerte Ay Dios mío Satanás sabe Que no te puede matar Pero te hace Que tú te enamores De una persona Que no esté en la voluntad De Dios para tu vida Te distrae Satanás sabe Que no te puede matar Entonces envía cosas Para distraerte Y lo peor Que le puede pasar A un joven Es distraerse Porque cuando se distrae No está ni frío Ni caliente Sino que está tibio Ay Dios mío Y lo que pasa ahora Es que muchas veces En antes sí Pero ahora yo no lo estoy viendo Ya Satanás no te está atacando Para que tú te vayas A beber allá afuera Ni para que tú te vayas A fumar Él es lo que está procurando Él es lo que está procurando Que tú te enfríes en la iglesia Y te haga tibio Y tú vengas a la iglesia Como cristiano Y afuera esté descarriado Y te vuelvas tibio Y te vuelvas tibio Y porque él sabe De que el que está frío Se puede calentar Y del que está caliente Se puede enfriar Pero el que está tibio Dios lo vomita Ay Dios amado Dios 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 Aleluya Él dice Tengo que mantenerlo En un estado de stand by Que no esté ni afuera Ni adentro Ay Dios mío Yo vengo a declarar Sobre tu vida Que toda altimaña Del diablo Que quiera distraerte Queda inoperante En el nombre poderoso De Jesús Yo declaro Sobre las iglesias Del concilio Que toda arma forjada Contra distracción De los jóvenes Queda eliminada En el nombre de Jesús ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Satanás sabía Que no podía matar a Cristo Pero trató de distraerlo Maestro Convierte esta piedra en pan Distracciones Maestro Te voy a subir al pináculo Necesito que si te tiras Los ángeles vengan Para ver si tú eres hijo Distracción No trates de demostrarle Nada al diablo No trates de demostrarle Nada a la gente No trates de impresionar A nadie Porque cuando el cielo De Dios Gobierne en tu vida La gente Va a quedar impresionada Sin ser Esa tu intención No trates de motivar A nadie No trates de impresionar A nadie No trates de que la gente Crea en lo que tú tienes Porque para yo creer en algo Aleluya O para tú creer en algo Necesita haber una manifestación De ese algo Y Dios te dice Te estoy procesando Para que cuando la gente Te vea Ellos crean por sí solo No por ti Sino por lo que ven A través de ti Oh Dios Aleluya Yo siento que Dios Aleluya Va a ser algo muy grande En los próximos minutos Porque hay gente Que está aquí Que el enemigo le ha dicho Aleluya Vas a morir Incluso muchos se han visto En estado de muerte Y el enemigo le dice Te voy a matar Vas a sacar Aleluya Vas a claudicar en el camino Hay jóvenes que están aquí Que están a punto De descarriarse Pero Dios te dice algo Por eso es que Aunque quieras descarriarte No puede Porque el propósito Te mantiene con vida Hay jóvenes que están aquí Que han intentado de todo ¿Me salgo o no me salgo? Y el propósito lo agarra Y lo mete para adentro Yo vengo a declarar Sobre tu vida Que lo que el diablo planificó Aleluya El diseño del diablo Para ti no se cumple Porque desde que tú Llegaste a la iglesia Se implantó el diseño De Dios sobre ti Y el diseño de Dios Es irrefutable Nadie puede cambiarlo Nadie puede adulterarlo Nadie puede manipularlo Lo que Dios te dijo Eso se hará Luego Que el enemigo se levante Y no Y se levante contra ti Él no va a dejar Permíteme decirte De que si pensaste Que el enemigo Iba a dejar de atacarte Estás equivocado Cuando él tú creas Que te está dejando de atacar Él está planificando El próximo ataque Pero lo que me gusta De todo Es que cuando él Está planificando El próximo ataque Dios te está revelando El próximo ataque Que él está planificando Oh Dios Luego que el enemigo No pueda atacarte Por esas áreas Comenzará A Hacer cosas Con tu familia Con tus amigos Como él sabe Que no puede matarte A ti Él te va a enfermar A un malo muchacho Como él sabe Que no puede matarte A ti Se va a rebelar En el trabajo Como él sabe Que no puede ya Aleluya Matarte a ti Él va a buscar La forma Que más La cosa que más Tú ames Para ponerte A sufrir Por esa área Pero lo bueno De todo Es que si Jehová Te guarda A ti También guarda Tu casa Lo bueno De todo Es que si Jehová Te guarda A ti También guardará Tu entorno Y yo vengo A declarar Sobre tu vida Aleluya Que puertas Que el enemigo Había querido Hacerte parecer De que estaban cerradas Nunca estaban cerradas Era una pantalla Siempre han estado abiertas El enemigo Muchas veces Te pone a buscar En la tierra Puertas Y Dios te está diciendo Él te pone a buscar En la puerta Puertas en la tierra Porque él sabe Que las puertas En la tierra Están cerradas Pero te digo algo Mírame al cielo Que las puertas del cielo Nunca han estado cerradas Siempre han estado abiertas Te digo algo Si desde un principio Hubieses ido al cielo A buscar la solución Te hubieras evitado Los boches de la gente Y las humillaciones Que te hicieron pasar Hay cristianos que dicen Lo único que me resta Es orar Te digo algo Si hubieses orado Desde un principio No te hubieses restado nada Porque la oración Abre la puerta Que nadie puede abrir Hay cristianos que dicen Yo bueno Intenté de todo Pero lo único Que me resta es orar Dios te dice Si desde un principio Hubieses mirado al cielo Ahí estaban las provisiones Que necesitabas Ahí estaba la solución Que necesitaban Ahí estaba todo Lo que necesitabas Aleluya La vida de nosotros Es como una película Los productores de la película Antes de crear el principio Primero crean el final Y dependiendo del final Comienzan a crear el principio Y te digo algo Así mismo pasó contigo Antes de Dios Enviarte el problema Ya Él creó la solución En los cielos Y por eso Gloria al Señor Mientras tú te estás preocupando Por el problema En la tierra La solución tuya Está en el cielo Hace mucho tiempo Aleluya Hay alguien que tiene que cambiar Que cambiar de orientación Y dejar de buscar soluciones En la tierra Y orientar su mirada al cielo Dígale a alguien El cielo gobierna Voy a terminar con esto Lo próximo Para otra convención No, no, mentira Es broma, es broma, es broma Es broma Algo bueno Que pasa en la Biblia Tranquilo que Dios te aquí Algo que pasó en la Biblia Muy importante Y era Recuerda que le hablaba de Que gobierno Significa capitán Significa Aleluya El que comanda una barca En una ocasión El apóstol Pablo Va de camino A una isla Y dice que Sus cielos se nublaron Los capitanes De los barcos Y las barcas Se dejaban guiar Por las estrellas Por el sol Y por la luna Entonces Si los cielos Están nublados Como se guiará Un barco No saben Para donde coger No había brújula No había GPS No había nada Ellos se guiaban Por el cielo Pero dice la palabra De Dios Que cuando ellos Van camino A aquella isla Los cielos Se nublaron Y no viendo Y no viendo las estrellas Me gusta algo Porque la palabra Estrella Se traduce En el antiguo Testamento Como promesa Porque Aleluya La palabra estrella Porque se traduce Como promesa Porque Dios Le dijo a Abraham Extenderé tu descendencia Como las estrellas De los cielos Y los Aleluya Las estrellas Se traducen Como promesa Aleluya Pero Aleluya Pablo estaba en una barca Pero no había estrella La promesa Se había nublado Todo se había nublado No había para donde coger Todo estaba Aleluya Todo estaba En contra Lo que Pablo pensó Que iba Aleluya Estar a favor Se convirtió en contra No había comida Aleluya Los tripulantes Pensaban que se iba a morir Había un caos En la barca No había como guiarse Pero se le apareció El ángel de Jehová Dígale a alguien Se te va a aparecer el ángel Puede ser Que los cielos Estén nublados Puede ser Que incluso La promesa Estén nublada Pero el ángel Se te va a aparecer Y te va a decir No va a haber pérdida En tu barca Porque mientras Tú te estás guiando Por el cielo El cielo Tú lo tienes dentro Ay Dios mío Dios mío Dios mío Oh Dios mío Aleluya Te digo algo Cuando Dios Te selecciona Con un propósito El propósito Te inmortaliza Y hasta que ese propósito No se lleve a cabo El diablo No te puede matar El diablo No te puede quitar Del camino Si el cielo Gobierna Algún joven Aquí que levante Su mano Si el cielo Gobierna Alguna persona Aquí que levante Su mano Aleluya Hay alguien Que tiene que entender Aleluya Que cuando el gobierno De Dios Se manifiesta En tu vida Cosas que estaban En caos Comienzan a tener orden Cosas que estaban En enfermedad Comienzan a recibir sanidad Todo lo que estaba En liberación Comienz Aleluya En esclavitud Comienza a recibir liberación Porque el gobierno De Dios Se ha manifestado Póngase de pie Alguien puede adorar A Dios aquí Alguien puede adorar A Dios aquí Alguien puede adorar A Dios aquí Dios quiere hacer Algo muy lindo En esta mañana El Espíritu Santo Está en este lugar Dios está en este lugar Y le está diciendo A alguien Aleluya El cielo gobierna El cielo gobierna En tu vida El cielo gobierna En tu casa El cielo gobierna Aleluya El cielo gobierna Levante su mano ahí Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Comienza a moverte En medio de ellos De una manera especial Oh Espíritu Santo Comienza a moverte En este lugar De una manera especial El Espíritu Santo Va a comenzar A pasearse Por medio de donde Tú estás Aleluya El Espíritu Santo Viene con nuevas armaduras Para entregártela El Espíritu Santo Viene con nuevas armas Para entregártela El Espíritu Santo Viene con nuevas provisiones Para entregártela El Espíritu Santo Viene con cosas nuevas Para tu vida Hay alguien que lo puede creer aquí Hay alguien que lo puede creer aquí Dios no se ha ido De este lugar Aleluya Dios no se ha ido De este lugar Aleluya Y le está diciendo A alguien Quiero gobernar tu vida Quiero gobernar tu casa Quiero gobernar tu iglesia Pero el gobierno Comienza por ti El gobierno Comienza por ti Quiero gobernarte Cuídate primero Vamos a adorar a Dios Vamos a adorar a Dios Yo te lo prometo Oh Dios mío Espíritu Santo Tú estás aquí Oh Espíritu Santo Tú estás aquí Oh hay ministerio Oh hay ministerio Quiero usarte Quiero usarte Quiero usarte Y soy uno contigo Espíritu Santo Y en honor a ti Adora a Dios Y en honor a ti Y con mi corona Es la persona Es la persona más importante Voy a terminar con esto Quiero que todos Los instrumentos dejen de sonar Y ustedes todos me miren Le voy a dar una palabra Que el Señor me dio para ustedes El Señor me dice En el concilio En este concilio Van a haber personas Que van a ser quitadas Para poder posicionar A otras que vienen de camino El Señor me dice Hay ministerios Que el Señor va a remover Porque ya su tiempo pasó Pero es para posicionar A una generación de ministerios Que nadie conoce Pero que están subiendo Usted puede anotar la fecha Y usted va a ver Los cambios significativos Que comenzarán a acontecer Porque el Señor dice Hay adoradores nuevos Que voy a levantar En el concilio Hay predicadores jóvenes Que comenzaré a levantar En el concilio El Señor dice Verán en eventos Grandes Multitudinarios Predicadores jóvenes Del concilio Ministrar la palabra de Dios El Señor me dice Este concilio En los próximos años Se va a convertir En uno de los concilios Con más jóvenes Aleluya Activos ministerialmente Aleluya En la iglesia Quizás usted no aplauda Pero el Dios Que me habló Esta palabra Aleluya Me va a permitir Ver el cumplimiento De esa palabra Aleluya Y usted puede anotar La fecha de hoy De esta convención Esta palabra Nuevos adoradores No con canciones De otro Sino con canciones Que Dios le ha estado dando En la intimidad Dios va a levantar Predicadores No con el mensaje De otro Ni con la unción De otro Sino con una unción nueva Gente que usted No lo conoce Pero que le están pagando El precio a Dios En el secreto Aleluya Voy a levantar Dice el Señor Pastores Aleluya Abrir iglesias En lugares Que usted nunca Se imaginó Yo voy a profetizar Que todo estancamiento En el concilio Queda totalmente Aleluya Disluido Y queda totalmente Eliminado En el nombre de Jesús Aleluya En el nombre de Jesús Toda mentalidad mediocre Todo lo que el diablo Ha querido meter Para que no haya crecimiento Queda totalmente Abolido En el nombre de Jesús Anote la fecha Nuevos ministerios Queremos el Señor Comenzar a levantar En este concilio Y quizás Usted vea Y usted dice Que es lo que está diciendo Él Te aseguro Y usted lo puede anotar Que yo No he hablado Lo que yo he querido hablar Yo he hablado Lo que Dios Ha querido hablar Porque le digo algo Hay cosas Que solamente Quitando personas Pueden traer avances Y Dios Aleluya Me dice Aleluya Que va a posicionar Gente con mentalidad De reino Con mentalidad Aleluya Aleluya Con mentalidad De expansión Con mentalidad Gloria al Señor Aleluya Bíblica Bíblica De carácter Aleluya Pero para traer Crecimiento Dios necesita Quitar a personas Que están impidiendo Ese crecimiento Que se avecina En el nombre de Jesús Yo profetizo eso Por el poder Del Espíritu Santo En el nombre de Jesús Dios te bendiga